Por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas fueron capturados 14 miembros de una estructura criminal durante un operativo realizado en Panchimalco y Rosario de Mora, principalmente en los cantones Las Margaritas, Azacualpa y Quezalapa. Asimismo, 14 sujetos más que se encuentran recluidos en los centros penales de Morazán, Quezaltepeque y Santa Ana serán intimados por estos delitos. Hechos que los vienen cometiendo desde el año 2011 hasta el año 2014. Uno de ellos, los hechos más emblemáticos de un concejal de la alcaldía de Panchimalco, otros miembros de la bandida opuesta de la MS y algunos miembros que pertenecían a la misma bandida que eran ordenados de diferentes penales para hacer curga interna. ¿Cuándo ocurrió el del concejal? El del concejal sucedió en 2013. En el operativo participó personal que forma parte de la Delegación San Salvador Sur y áreas especializadas de la PNC con el apoyo de la Fuerza Armada y de la Fiscalía General de la República. Gracias por ver el video.